Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 30 de diciembre, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. En la festividad de la Sagrada Familia, recordamos y celebramos que Dios quiso nacer dentro de una familia para que tuviera a alguien que lo cuidara, lo protegiera, lo ayudara y lo aceptara como era. Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado a toda la familia humana. Fue a partir del siglo XIX, cuando la familia cristiana se vio amenazada, se solicitó con urgencia la atención de la iglesia. Por ello, se decidió crear una fiesta con liturgia completa, centrada en el ejemplo e intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, constituida por Jesús, María y José. María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos. La intención de la fiesta era promover la salvación del núcleo familiar en su núcleo genuinamente cristiano e ideal. La familia es el corazón de la sociedad y de la misma vida cristiana. La iglesia siempre ha tocado en profundidad el sentido de la familia a la luz de la fe. Nosotros formamos parte de una gran familia, somos la familia de los hijos de Dios. Ella debe ser la escuela de la formación en la fe y de las virtudes. Las familias de hoy deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesús tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia. Sencillez, bondad, humildad, caridad y laboriosidad. Oremos. Te pedimos, Señor, por todas las familias del mundo para que logren responder a su vocación tal y como respondió la Sagrada Familia de Nazaret. Que las madres sean como María, los padres sean como San José y sus hijos imiten a Jesús de Nazaret. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Día de Santo